El mesón de la molinera ocupa un antiguo molino de aceite de oliva ubicado a orillas del lago de Arcos. Ofrece vistas impresionantes de la histórica localidad de Arcos de la frontera, Andalucía. La molinera, aún después de haber sido renovado, sigue manteniendo su encanto original, mobiliario antiguo y decoración de estilo clásico. En verano, los huéspedes pueden refrescarse en la piscina exterior del hotel. La molinera también cuenta con sala de televisión y de lectura, donde los huéspedes pueden relajarse en un ambiente agradable y familiar. El restaurante del establecimiento sirve comida local de estilo tradicional. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.